Yamaha IZ 125 del 2002. Se le ha hecho el pistón, cojinetes de cigüeñal, se le ha cambiado el kit de transmisión, está todo nuevo, pedal de cambio, el neumático trasero, las pastillas de freno traseras están nuevas, el escape está perfecto, todo reparado y todo bien, el pedal de arranque está perfecto, pedal de freno, lleva el kit restyling, funda de 100 nuevos, puños, manejo de freno, perfecto, el botón de paro que funciona, embrague, mucho rápido, delante se han hecho los retenes de suspensión, está toda comprobada, revisada, las pastillas de freno delanteras por la mitad, más o menos, también, vamos a arrancarla, ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.